Bueno, aquí estamos. Arrancamos la sección literaria con Mariana Collante. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. ¿Tenés hambre? Estuve comiendo unas masitas que trajeron los chicos de la escuela. Ah, muy bien. Sí, sí. Un zafo hasta a las 4 o 5 de la tarde y ya me agarré hambre de nuevo. Le recordamos a nuestra audiencia que hoy no es lunes, sino domingo, y que no son las 7 y media, más o menos debe ser ahora, 8 menos cuarto de la noche, sino las 2 menos 10, y estamos viendo acá la televisión en C5N, una repetición de TBR de ayer, y tenemos hambre, porque llega el mediodía, hoy me voy a La Plata a hacer salir de la caverna, o sea, ayer, en realidad. Bueno, no importa, toda esta pelotudez. Hablemos, ¿qué nos traes hoy, Mariana Collante, en la sección Otras Palabras? Traje un libro que editó Editorial Corregidor, que se llama No hay risas en el cielo, lo escribió Ariel Urquiza. El libro son relatos, cuentos, que están como separados, pero a la vez forman una gran historia. El tema es lo vinculado al narcotráfico. Mira. Tiene como un estilo, Ariel, bastante de crónica periodística, aunque él no ejerce el periodismo, pero está armado de esa manera. Los personajes se cruzan todo el tiempo, pero se pueden leer los textos individualmente. Pero es una novela, o es... Es como una... lo podés leer como una novela, o lo podés leer con los cuentos así separados. Ok, bien. Y se llama No hay risas en el cielo. ¿Y de qué trata, digamos? Son historias, sobre todo, de la segunda línea de, digamos, los que ejercen la violencia concreta, ¿no? La segunda línea de esas estructuras de narcotráfico. Y, nada, va un poco a la historia personal de cada uno, cómo se relacionan con sus familiares, con todo lo que es externo a la vida de la violencia. Y también esa misma historia, ¿no? De violencia, cómo se da. Y lo más interesante, lo que más me gusta y va todo el tiempo en estos relatos, es como una cuestión religiosa de lo que hablábamos la semana pasada, porque el capo, el señor, el que define la vida y la muerte de cada uno, ellos están totalmente consustanciados con lo que el tipo dice. Y hay, por ejemplo, un cuento donde tiene que matar a una mujer, la mujer queda medio muerta, y dice, no, pero no la quiero matar, le dice el tipo por teléfono. No, bueno, listo. La hace, la quiere revivir, y después le dice, no, mejor matala. Entonces la vuelve a abarcar y es una locura, pero realmente el tipo no cuestiona nada y hace lo que el tipo le dice por teléfono. Claro, increíble. Matala no la mates, matala no la mates. O sea, es así como, digamos, desde un género realismo duro, digamos, ¿sí? Sí, pero interviene la ficción mucho. Tiene una cuestión así bastante poética en los títulos, por ejemplo, Lo que duran las horas, que es muy lindo el título, y es como ese poder que tiene el capo narcotraficante que nunca va a matar a alguien, pero lo deja todo el tiempo pendiente la venganza. Entonces el tipo no puede dormir nunca, y está caminando todo el tiempo a la noche porque tiene miedo de que lo maten y a la vez no puede vivir. Escúchame, ¿está localizado en Argentina? Está, es Argentina y México, como que transcurren en los dos lugares. Buenísimo. ¿Y hablaste con Ariel? Hablé con Ariel, que más o menos me contó todo esto. A ver, lo escuchamos. Partí con la idea de escribir cuentos. En realidad el primer cuento iba a ser un solo cuento de la temática narcotráfico y después surgió un segundo cuento y ahí es donde dije, bueno, voy a hacer todo un libro con esta temática, pero la idea era que fueran cuentos que se fueran entrelazando y formando una historia a su vez, una historia más amplia. En ningún momento se me ocurrió plantearlo como una novela, digamos, sin que estuviera separada en capítulos que fueran a su vez como cuentos independientes. Lo pensé siempre como cuentos que formaran una historia que podía leerse a su vez como una novela. Me interesaba el tema del narcotráfico, me interesaba esos fuegos de poder, ese mundo aparte, que es un mundo que tiene sus propias leyes. Me interesaba mucho, estuve investigando un poco, leyendo tanto notas, artículos de diario, como viendo también documentales sobre el tema, escuchando entrevistas a narcos arrepentidos, ese tipo de cosas que, bueno, me ayudaron a armar ese mundo, a buscar las voces de los personajes. Traté de ir presentando distintos aspectos de su vida también, no solamente lo que es el tráfico de drogas o la violencia, sino también lo que era la vida de ellos, la vida cotidiana, cómo puede llegar a pensar un narcotraficante, cómo puede llegar a hacer sus relaciones con familiares o amigos. En cierta forma también yo lo empecé a trabajar, lo empecé a pensar en relación a lo que es la religión, en lo que es la relación entre el creyente y su Dios. Yo veía en entrevistas, por ejemplo, veía que los soldados del jefe de un cartel a veces lo ven como un ser superior que decide sobre ellos, que tienen sus manos y sus vidas, que de hecho es así, que por ejemplo pueden ver en ese señor que todo lo bueno que ellos tienen se lo deben a él y todo lo malo que les pasa. Es como que dicen, bueno, eso me pasa porque no sé hacer las cosas bien o porque alguien me traicionó. Y es un poco como creo que a veces funciona la religión, ¿no? Bueno, interesantísimo. Aparte como un género nuevo, ¿no? Nos traes esta vez muy lindo lo que se escucha de Ariel y con muchas ganas de leer No hay risas en el cielo de Editorial Corregidor, una editorial de las medianas que sigue dando pelea en un tiempo que cuesta cada vez más editar. Escuchamos la pelea de la Cámara del Libro con el Ministro de Cultura en la apertura de la Feria del Libro. Digamos, es increíble que el Estado, digamos, no se haga cargo, ¿no? Niega, niega. Y que niegue, ¿no? O sea, decir, bueno, no, nada, está todo mal, veámoslo. Pero no, el de negar y el de querer hacernos convencer que la cosa está mejor, ¿no? Sí, pero la respuesta fue, bueno, si las otras veces se arreglaron, ¿por qué esta vez no se van a arreglar? No, no tiene sentido. Yo quiero proponerles la lectura de un nuevo libro de Noam Chomsky que acaba de salir editado por Paidós. Se llama ¿Por qué lo decimos nosotros? ¡Qué buen título! Está bueno. Me matan igual cuando está el por qué y no es pregunta. ¿Viste? Me cuesta el tono. ¿Por qué lo decimos nosotros? ¿Por qué lo decimos nosotros? Ideal democrático, estrategias de poder y manipulación en el siglo XXI. Fascinante. Son artículos de Chomsky que obviamente hablan de su aspecto político no lingüístico, ¿no? Su crítica al capitalismo, su crítica también a la idea de bien común. Son una serie de artículos que van como tratando de entender lo que finalmente es la llegada de Trump a Estados Unidos. Pero bueno, me parece interesante un intelectual como Chomsky para el que quiera tener una lectura crítica del mundo. Un Chomsky que te hace mucha autocrítica. Se despachó hace unas semanas en contra de todos los gobiernos latinoamericanos que él había apoyado. Y fue como un cimbronazo diciendo, todas las propuestas nacional y popular que ha habido en Latinoamérica, bueno, no anduvieron. O sea, y no tuvo ningún problema en decirlo y en marcar por qué. Eso para mí, aunque a muchos no les guste, lo hace un pensador independiente en el sentido de cierta autonomía de su ejercicio crítico. Y nada, me interesa mucho leerlo. Por ahí son dos, tres ideas con las que te quedás. Pero bueno, tiene una prosa, la verdad, muy llevadera. Y sobre todo para poder tener una lectura crítica en el mundo de hoy. Me parece, desde este lugar, desde un lugar más intelectual y no tan periodístico. Esto me parece interesante lo que aporta Chomsky en los medios. Los quiero invitar a unos eventos que empieza a ser Futurock. Sí, esta semana. La radio empieza con un ciclo de, se llaman Futu Charlas. Sí, todo va a tener Futu. Todo tiene Futu. Futu Charlas en Casa Brandon, en Luis María Drago 236, en Villa Crespo. Arranca el 4 de mayo con una charla que da la señorita Bimbo. Ay, yo quiero ir. Se llama Bimbo Tiquín. Voy a ir. En vivo, señorita Bimbo, que es una hermosa amiga, colega, que hace el programa Furia Bebé junto a Malena Pichot. Este, todos los días de 16 a 18. No, cualquiera. 16 a 18. Está bien. Este, comienza ella este jueves 4 de mayo a las 20 horas. ¿Quién puede venir acá? ¿Sabes? No. La gente de la comunidad. La gente de la comunidad Futuroco. O sea, hay que ser socio de la comunidad y este ciclo de charlas es libre, hay que anotarse. En la página tienen un lugar donde dice clic acá y ahí se anotan y todos los que son socios de la comunidad. No hay que pagar por la charla, pero, digamos, ser socio supone una mensualidad que se paga y que tiene todos estos servicios. Beneficios. Beneficios. Después está el miércoles 17 Martín Rechimusi. Que está con las chicas. Que está con las chicas. Humor y política para embarazadas. Buenísimo. El miércoles 31, Gustavo Sala, el humorista que... Ah, sí me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Rock, humor y músicos ofendidos. Me encanta. Vas a todas. Sí, sí. Y después va a estar Julia Mengolini, Pepe Rosenblatt, Werner Pertot, Federico Vázquez y Darío Steinrader. Ahí se voy, ahí se voy. Yo voy a hablar, creo que... Pensar al otro. Entre el amor y la política. ¿Ya lo decidiste o lo pasaste? Ya lo pasé el título. Voy a hablar de eso en agosto. Algún jueves de agosto. Está la fecha en algún lado, pero no... Pero bueno, los invitamos este 4 de mayo, en el inicio, a la charla de señorita Bimbo. Todos los que conocen a la señorita Bimbo saben cuál es su estilo, de qué va a hablar. Bimbo, tiquín en vivo, a las 20 horas. Gracias, Mariana. ¿La extrañaste a María hoy? Sí, sí. Me gusta hablar con María. Me tira cada tanto una putada y creo que está muy bien. Muy bien, bueno. Yo no. María, no te extrañamos. Nos vamos escuchando a Massive Attack, Lightly.